Muy buenos días mis estimados amigos y seguidores de esta página del Exemper Talleres de Juicios Orales y Actualización Jurídica. Estoy aquí con ustedes, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y el día de hoy quiero impartirles un curso en vivo a través de esta enorme plataforma como es Facebook Live. Y el tema que he denominado a esta plática que el día de hoy quiero llevar a cabo con ustedes es el referente a la grafología como un medio de prueba en los procesos de violencia familiar. Antes que nada quiero agradecerles a todos su atención, quiero agradecerles también por sus comentarios, por sus preguntas, por esa aceptación que han realizado de mi persona para poder ayudarles en la transmisión del conocimiento jurídico. Sabemos que a veces una transmisión en vivo también es complicada porque también no es fácil en un momento conectarse con todos y cada uno de ustedes y yo sé que también por sus actividades que realizan a lo mejor en este instante no pueden estarme siguiendo en esta transmisión. Sin embargo, les comento que el video se queda permanentemente en esta página, en este caso ustedes van a poder ver cuando tengan este tiempo, en la forma que ustedes lo quieran ver, en la parte relativa que más les interese, porque se queda aquí en esta plataforma de Facebook Live y ustedes pueden ver cuantas veces quieran y en el momento que decidan. Para eso es este beneficio de la tecnología y por ello sus servidores que están aquí frente a ustedes para transmitir en vivo. Vamos a llevar a cabo la conferencia o la plática del día de hoy en dos momentos. Vamos a empezar ahorita haciendo la exposición correspondiente que voy a llevar a cabo sobre pues qué es el proceso de violencia familiar. Según aquí el Estado de México, pues cuál es el trámite especial que se lleva para este tipo de conflictos, cómo se maneja también un poco en la Ciudad de México, qué pruebas son las más importantes que se desahogan, en qué momento se tienen que llevar a cabo su desahogo, qué entendemos un poco por violencia familiar, en dónde se encuentra regulado. Y ya posteriormente vamos a entrar un poco a lo que es la grafología, como una prueba pericial que puede también desahogarse y que es muy desconocida tanto por los abogados como por la institución judicial, porque todos nos vamos para tratar de acreditar este tipo de problemas, este tipo de conflictos, enfocados únicamente a la prueba pericial en psicología y por lo mucho en psiquiatría, pero esto es cuando ya de verdad las partes están muy mal mentalmente. En materia de grafología, dicen, bueno, ¿y qué es la grafología? Para empezar, no la vamos a confundir con la grafoscopía. Su servidor me atrevo a dar este curso sobre estos temas porque también cuento con el grado de perito en materia de grafoscopía, en materia de grafología, en materia de documentoscopía, en materia de tactiloscopía, en materia de fotografía forense, grafometría, es decir, esta pericial que en realidad su denominación correcta es documentos cuestionados, porque somos peritos en este rubro de poder en un momento atacar un documento, ya sea por su firma, ya sea por la naturaleza misma del documento, porque a lo mejor puede ser que sea falso, ya sea por la escritura, que hay que determinar si quien escribió, si quien redactó el documento es la persona a quien se le esté atribuyendo el mismo. También la grafometría, pues analizamos el tamaño de las letras, de las palabras, para saber si la persona que lo llevó a cabo también es el autor original, porque pues a veces hay personas que escriben muy pequeño, hay personas que escriben muy grande, hay personas que hacen las dimensiones de las firmas también muy exorbitantes, hay quienes de plano no las hacen tan grandes, entonces por esa circunstancia nosotros también como peritos analizamos esa parte de la grafometría. La dactiloscopía, pues para determinar las huellas digitales, si las personas a quien se le está atribuyendo un acto o alguna circunstancia en particular y dejó plasmadas sus huellas, primero pues hay que saberlas, recabar esas huellas, porque no nada más se trata de irlas y verificar si están o no están las huellas, hay que recabarlas, hay que estudiarlas, hay que analizarlas para saber si se las podemos atribuir a la persona a quien en un momento dado se le está imputando un determinado acto jurídico. Entonces, y fotografía forense, porque es muy importante también saber obtener las fotografías, cuando estamos con acercamientos medios, grandes acercamientos, qué tipo de luz es la que se necesita para poder llevar a cabo una fotografía que quede de verdad muy bien determinada, en materia de, pues ustedes saben, criminalística, qué es donde más se ve esto, pero bueno. Entonces, por esas circunstancias es que me atrevo a dar este curso ahorita en vivo, que yo espero ya se estén conectando, que ya espero ya estén viendo que estamos transmitiendo y que les sirva para su ejercicio profesional, porque eso es lo más importante, que todo esto que estamos ahorita exponiendo les sirva en su ejercicio profesional y más que la mayoría de los que están en esta página, pues son abogados, pues les ayude demasiado en cómo poder en un momento encontrar la prueba idónea para poder resolver algún conflicto que se les ponga en sus manos y que es necesario que todos en un momento dado, pues tengan ahí esa posibilidad de resolverlo a su favor, ¿no? Porque eso es lo que buscamos la mayoría de los abogados, que si nos enfrentamos a un proceso judicial, pues lo que buscamos es ganar, no podemos negarlo también. Sin embargo, cuando se anteponga la razón, cuando se anteponga bien el, ahora sí que la norma jurídica que sea adecuada al conflicto, es porque en cierta forma tenía razón la parte que ganó en ese procedimiento. Ya sé que nos encontramos en la vida práctica con muchos problemas de corrupción, con muchos problemas de manejo de asuntos, de inclinaciones, de línea. Señores, pero yo creo que ahorita no estamos aquí preparándonos para eso. Por eso es muy importante el conocimiento. Si nosotros tenemos conocimiento pleno de lo que estamos en un momento manejando, de lo que nosotros queremos que el juez resuelva, de lo que estamos invocando en el proceso, pues yo sé que vamos a tener buenos resultados. Nos podemos encontrar con muchas aristas en el camino, pero no por eso significa que así va a ser siempre. Por eso es muy importante que sepamos combatir con el conocimiento, que sepamos combatir con lo que tenemos, y de esa forma también obtendremos resultados favorables. Pero si también nos dejamos llevar por todas estas cosas negativas, tenganlo por seguro que pues también nos vamos a involucrar en ello, y esto no nos va a dar un buen resultado. Entonces, es importante que tengamos este conocimiento para que ustedes el día de mañana puedan ejercitarlo. Va a ser una lucha difícil, porque si hasta para su servidor ha sido difícil, que las autoridades jurisdiccionales me acepten algunos criterios que yo tengo sobre esta particular ciencia. Pero esto no significa que no hagamos camino ahorita. Acuérdense que el camino se hace al andar. Y donde no hubo camino antes, ahora ya puede ser un camino muy grande, pero tuvo que pasar por todo un proceso para que se determinara que ese lugar fuera un camino. De igual manera aquí. No es fácil que a lo mejor un juez diga, oiga, ¿cómo que la grafología me la quieres ofrecer como un medio de prueba? Una pericial para acreditar, por ejemplo, la personalidad de un individuo. Para eso está la psicología. Sí, sabemos que para eso existe la psicología, porque es la ciencia que está reconocida por la propia Dirección General de Profesiones, por las propias leyes como una ciencia en específico. Ha sido reconocida por todas las cuestiones académicas. Pero esto no significa que este conocimiento, que ni es tan nuevo, porque la grafología, si analizamos un poco, en España está bien desarrollada. Y no es que yo me quiera basar en que los españoles son los mejores en este ámbito. No, también tienen sus desventajas. Pero me refiero de que hay algunos conocimientos que ellos sí los han desarrollado más y que pues tenemos que aprender a tomar de los países lo que nos puede ayudar a perfeccionar nuestro mundo jurídico. Y España, ahorita en el aspecto de la grafología, pues ya la convirtió hasta en licenciatura. Ya es una licenciatura la cuestión de la grafología. La grafología le han dado un desarrollo fuerte, especial, donde efectivamente los que nos dedicamos a la grafología tenemos que hacer un estudio profundo de las cosas, donde nosotros tenemos que analizar con detalle cada estructura de la firma, cada pequeño detalle de una escritura. Porque fíjense que como a mí me decían mis profesores en materia de pericial, si bien es cierto, la grafología pertenece a la ciencia de la criminalística, que también, si ustedes recuerdan, antes la criminalística no era licenciatura. Era también un estudio diplomado, era un estudio que nada más reforzaba la cuestión del derecho penal. Y ahora ya sabemos que hay licenciatura en criminalística, criminología. Entonces, como pueden ver, el conocimiento cada día va creciendo y se necesita de un método especial para poder llevar a cabo un estudio profundo. Entonces, ahora ya tenemos criminalísticas. Criminalistas, perdón. Entonces, la grafología pertenece al rubro de la criminología, de la criminalística, perdón, en donde, como decía un profesor que tuve, al cual le agradezco mucho todo lo que me enseñó, decía, la criminalística es el estudio del mínimo detalle. Efectivamente, nosotros como peritos vamos a descubrir cuando una cuestión en particular que se nos pone estudio pertenece o no a la persona que se le está atribuyendo las causas de lo que se está manejando. Entonces, es el mínimo detalle donde nosotros vamos a descubrir, a veces, el fondo de todo el asunto que se nos está planteando. Entonces, como pueden ver, este conocimiento es muy interesante, este conocimiento es muy importante también, que nosotros como abogados, pues, los tengamos presentes, que sepamos, ahora sí que manejarlo, que sepamos, pues, ahora sí que establecerlo, que sepamos manejar bien esos conocimientos para que de esa forma, pues, aprovechemos y lo hagamos en beneficio no solamente de nuestra profesión, hagámoslo en beneficio de la gente, hagámoslo en beneficio del engrandecimiento del conocimiento, porque entre más conozcamos, pues, más poder tenemos. ¿Y a qué me refiero con el poder? No con el poder político, no con el poder social, no con el poder moral. Me refiero al poder para poder ayudar a las demás personas. Con esto, hacemos que la gente vea que los que estamos en este rubro del conocimiento, estamos muy preparados, que de verdad tenemos un conocimiento pleno de lo que estamos estableciendo, y por eso es que nos atrevemos aquí a estar frente a ustedes para explicar todos estos conceptos, todas estas cuestiones, todos estos rubros que a lo mejor antes nadie lo había intentado hacer, y que ahora, pues, como les digo, yo me atrevo también a darles a conocer todo esto para que ustedes, el día de mañana, lo puedan aplicar. Entonces, en esto va a consistir el curso del día de hoy, por eso les vuelvo a insistir, que se vayan conectando, vayan diciéndole a sus conocidos, abogados, a la gente, si también tiene interés, porque esto es un video para todas las personas. Entonces, por eso es que me atrevo en esta página del Exemper, cursos de juicios orales y actualización jurídica, a también llevarles todos estos conocimientos que se requieren, y este curso en vivo, gratis, que les estoy otorgando, para que de esa forma ustedes tengan ese conocimiento, pues, espero que les sea de gran ayuda. Entonces, pues, vamos a seguir dándole difusión a ello, y pues, quiero estar entonces en contacto con ustedes. Si gustan, pueden hacerme sus preguntas, los que en un momento dado así lo deseen. Quiero comentarles antes, para empezar ya de lleno con este curso, quiero comentarles que este es el preámbulo para los cursos en línea que pretendo dar aquí a través de esta plataforma. En los cursos en línea, así van a ser, vamos a basar su servidor con ustedes, les va a estar explicando los temas que en un momento dado quieran, yo les pido también que si me quieren hacer llegar por este medio, pues, qué cursos les interesaría que les pudiera yo otorgar, sobre qué temas, para que de esa manera yo los pueda preparar, y con gusto yo puedo impartir a través de este medio de Facebook Live el curso correspondiente. Esto lo hago para las personas, para los abogados que están en el interior de la República o hasta en otros países, porque también me han pedido que les dé una orientación sobre ciertos temas en otros países, como tenemos a Perú, que es uno de los que me han contactado, también es Cuba, me han contactado también de Venezuela, les agradezco mucho, de verdad, que ustedes piensen que yo les puedo aportar algo de nuestro conocimiento jurídico, les puedo aportar algo de las experiencias que su servidor ha tenido en el ejercicio profesional de esta profesión tan linda como es la abogacía, porque yo defiendo mucho la abogacía y esa es la que me ha ayudado mucho a poder desarrollarme como persona y que me permite seguir adelante en todos mis proyectos y en toda mi vida. La verdad, yo sí tengo un enamoramiento pleno de la carrera, de la licenciatura en Derecho, entonces, por eso es que me atrevo yo a estar informándoles aquí de todo lo que en un momento dado acontece. Entonces, los abogados que quieran en un momento dado participar en los cursos que posteriormente seguiremos anunciando en esta página, por eso es muy importante que le den un me gusta a esta página para que de esa forma ustedes estén en constante pues, constantemente informados de los cursos que su servidor está implementando. Ahorita tenemos un curso para el 19 de octubre que es denominado la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en los procedimientos orales familiares. Sin embargo, este curso sí va a ser presencial y como ya ustedes pueden ver en esta página, aquí pueden ver la convocatoria donde ustedes pueden participar ya sea haciendo su depósito, mandando sus datos en el correo electrónico que se marca en la misma convocatoria y de esa forma ya pueden asistir al curso que estamos dando aquí en la Ciudad de México que es Matías Romero 1658 en la colonia Vertis Narvarte aquí en la Ciudad de México. Entonces, ese curso va a ser muy interesante porque es enfocado a la materia familiar y pienso hacer también otros cursos como les vuelvo a decir tanto en línea como presenciales porque pues hay quienes dicen pues licenciado yo no puedo ir a sus cursos porque pues estoy en otro estado de la república estoy en Chihuahua estoy en Sonora en Sinaloa o estoy en Veracruz o estoy en Tamaulipas Oaxaca Chiapas de varios estados y les es complicado pues asistir a los cursos que estoy dando aquí en la Ciudad de México pero pues aprovechamos la tecnología y a través de esto podemos en un momento impartir también el curso a través de esta plataforma de Facebook Live que yo después si ustedes quieren estar interesados cuando ya vemos el curso correspondiente les diremos cómo en un momento se pueden inscribir y cómo pueden participar en las reproducciones en vivo que vamos a dar del curso que en un momento todo se convoque porque creamos grupos de Facebook Live también en donde ustedes pueden estar atentos y pues como les digo desde la comodidad de su casa sin necesidad de salir tomándose un cafecito pues hasta a lo mejor todavía acostaditos pues pueden ver la transmisión que se está llevando a cabo más porque son fines de semana y esto es lo más importante que el conocimiento llegue hasta donde en un momento se necesita pero bueno entonces vamos a empezar de lleno ya con el curso que ahorita nos atañe que por eso estamos aquí que es el referente a lo que es la grafología como un medio de prueba para acreditar la violencia familiar muy bien pues vamos a empezar bueno ¿dónde encontramos regulado? vamos a enfocarnos al código civil de la Ciudad de México donde encontramos regulado lo que se debe de entender por violencia familiar y así tenemos que en el artículo 323 ter del código civil de esta Ciudad de México nos dice los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física psicoemocional económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar a tal efecto contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar esto es lo que en principio nos dice el código en su artículo 323 ter pero recordemos una cosa no solamente se encuentra regulada la cuestión de la violencia familiar en el código civil sino también tenemos otras leyes donde se habla también un poco de la violencia familiar y tenemos una ley en específico que se llama ley contra la violencia familiar que está en la ciudad de méxico donde hace un desglose de que se entiende por violencia familiar cuáles son los tipos de violencia familiar que existen etcétera entonces quiere decir señores que no solamente nos tenemos que basar en el código civil también tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para la ciudad de méxico donde también para la mujer se establece cuál es la vida que puede llevar cuál es el tipo de violencia que se le puede generar en contra mucho se ha discutido que por qué existe una ley especial para las mujeres o específicamente enfocada a las mujeres si bien es cierto como les digo pues se puede considerar así como una inequidad porque dicen no hay leyes para los hombres pero las leyes para los hombres existen de manera general así que se trata de establecer una ley específica porque sabemos que en el devenir histórico las mujeres siempre han tenido problemas en el tratamiento en la forma de cómo se les ha considerado no han tenido los derechos tan abiertamente como tal vez los hombres los hemos ejercitado de forma real ¿se acuerdan que antes el código civil como establecía que las mujeres tenían que pedir hasta permiso para poder laborar al marido le tenían que pedir permiso al padre hasta para poder ejercerle el cargo de albacea de tutora de tutriz bueno y de otros cargos que la ley podría establecer también para los hombres para las mujeres se les era negado o si se les permitía pero también tenían que pedir la autorización del marido la autorización del padre o de los que ejercieran sobre ella pues ahora sí que un derecho que tuviera en su familia entonces por esas circunstancias se establecen leyes especiales para tratar de equilibrar el género esto es que los hombres y las mujeres estén en la misma sintonía pero es que esta cuestión de la violencia familiar no nada más debemos enfocar a las mujeres a los niños en específico también a los hombres porque como les dije en una ocasión los hombres también sufren de violencia familiar el problema es que estadísticamente no se cuantifica cuáles son la cantidad de hombres que en un momento sufren de ese tipo de acoso o ese tipo de acciones y que sucede en la práctica pues que cuando un hombre va y denuncia se exhibe y pues en ese momento pues lo primero que hacen es burlarse de él en un momento no le reciben la denuncia la vergüenza también del hombre de decir como es posible que vaya yo a ir a una agencia del ministerio público y vaya a tener que denunciar a mi mujer que vaya a denunciar a mi madre que vaya a denunciar a las personas que en un momento ejerzan porque no solamente nos enfocamos al criterio de violencia entre hombre y mujer como pareja sino también estamos hablando de un tipo de violencia general donde la familia puede ejercitarla un padre puede ejercitarla la madre puede ejercitar un tío puede ejercitarla un sobrino o hasta los mismos hijos en contra de los padres porque llega un momento en que los hijos también se ponen rebeldones ya estamos hablando de muchachos de 12, 13 años donde también le pegan a sus padres y los padres en un momento sufren también de ese tipo de violencia entonces a eso es lo que nosotros nos estamos enfocando precisamente en ello que no hay que buscar la violencia nada más como comúnmente se establece entre pareja sino estamos hablando de una violencia por eso se llama familiar porque es dentro de los integrantes de la familia inclusive vamos más lejos también la ley ya protege a las concubinas a las personas que en un momento ejercen una vida en común con una persona con un proyecto de vida y también en un momento sufren violencia por parte de sus parejas sufren violencia por parte de los familiares de sus parejas entonces ellas como concubinas dicen pues es que no estoy casada y pues al no estar casada pues no tengo derechos claro que tienen los derechos claro que tiene también todas esas obligaciones que establece la ley y también tiene que ser protegida por eso es que vamos muy lejos en la cuestión de la violencia familiar no puede ser nada más considerada sobre pareja sino también vamos a hablarlo en forma extensiva por eso es que cada vez hasta nuestros ministros de la suprema corte de justicia de la nación emiten jurisprudencia los tribunales colegiados a través también de los magistrados emiten jurisprudencia y cada día hay más y más enriquecimiento sobre la cuestión de la violencia familiar el problema que teníamos anteriormente era que decía que para poder también acreditar la violencia familiar o para poderla hacer valer ante las instituciones que teníamos que hacer pues determinar con exactitud el tiempo el modo y el lugar en que ocurrieron los hechos violentos y ahí es donde teníamos muchos problemas porque cuantas veces la gente misma pues no nos decía con exactitud que es lo que pasaba nomás llegaban y nos contaban o nos cuentan todavía cuando llegan a la oficina es que mi marido me pega o es que me maltrata el otro día me llegó y me dio una cachetada luego la otra vez me llegó y me dio un empujón y hace tanto tiempo me vine golpeando cada día que llega después de trabajar me golpea o cuando vienen los fines de semana y viene tomado también me golpea o sea se dan cuenta que es una constante en la violencia que se genera de manera general y entonces antes los tribunales nos decían nos tienes que decir con exactitud el día en que ocurrió la hora en que ocurrió las circunstancias que motivaron esos actos violentos o esos hechos violentos y por qué tú no reaccionaste de una manera diferente eso ocasionaba que de verdad a veces nosotros teníamos que hacer recordar a la víctima a la persona que sufre esa violencia todos esos acontecimientos y qué sucedía que cuando llegábamos a los tribunales pues lógico que la otra parte cuando contestaba se desbordaba diciendo que eso era una completa mentira y exhibía a la persona es decir la mujer por regla general siempre era la más exhibida en los procedimientos familiares el hombre burlón el hombre que en un momento decía no pues es que eso no es cierto y llegaba con una cara diferente ante el juzgado ya saliendo después de la puerta del juzgado es cuando entonces sacaban lo que eran en realidad esto motivó de que también se modificaran las leyes y esto también hace que nosotros tengamos que revisar los convenios internacionales relativos a esto porque hay mucha 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 cuestión internacional relativo a la defensa de las de las mujeres a evitar la violencia familiar ¿por qué? pues porque nos damos cuenta que la familia como dicen comúnmente es la base de la sociedad es decir si está mal la familia hasta el estado está mal por eso es que luego a veces nos quejamos hasta de nuestros propios gobernantes pero como bien dicen nosotros tenemos los gobernantes que nosotros mismos elegimos y que nosotros mismos tenemos en nuestra casa ¿por qué? porque de la manera en que tú te comportes en la intimidad familiar en cierta forma es la que desprendes frente a la sociedad porque aunque tú no digas que estás sufriendo violencia familiar pero no vas con el mismo ánimo a tu trabajo no vas con la misma intensidad a realizar tus actividades siempre vas con temores sales a la calle y estás volteando para un lado y para otro tú mismo te generas un problema de autoestima que el día de mañana puede ser muy baja el día de ayer me consultaron aprovechando un asunto también sobre cuestiones de violencia familiar y sobre todo estaban discutiendo sobre guardia y custodia y la madre pues como siempre es la que pelea la guardia y custodia y el padre no y estábamos enfrentándonos a una situación muy complicada porque al parecer la madre fue violentada desde que era niña imagínense el grado de violencia con el cual fue creciendo esta persona que ahorita teniendo ella unos 30 40 años pues ahora que está peleando la guardia y custodia salen los estudios psicológicos de que pues la persona está muy baja en su autoestima no es una persona que sea ordenada no tiene congruencia con su sistema emocional este está muy bajo etcétera el padre sale no pues el señor es una persona que tiene un estado emocional medio está dentro del rango etcétera y en cierta forma el psicólogo recomienda que la madre no debería tener a los hijos ¿por qué? porque pues el padre es el más apto para ello oigan yo creo considero que independientemente de lo que diga un psicólogo pero si la madre de por sí ahorita tiene un nivel bajo de su cuestión emocional por la situación de que ha vivido desde que era niña porque estamos viendo que no es una cuestión de ahorita es una cuestión desde hace muchos años imagínense retirarle la guardia y custodia de sus hijos que ahorita detenta ahora en ningún momento el dictamen dice que la madre sea un peligro para los hijos lo único que está diciendo es que emocionalmente como se encuentra entonces si en un momento dado desde mi punto de vista yo no sé respeto a los psicólogos y respeto también a aquellos pero desde mi punto de vista si le quitas la guardia y custodia de sus hijos no puedes comentar en ello que le puedas también bajar más la autoestima hay que tener cuidado muchos me dirán sí licenciado pero para eso le ordenan también que haga la terapia correspondiente sí yo sé que le van a hacer la terapia indicada para que en un momento dado ella salga adelante pero independientemente de ello abruptamente también quitarle a los hijos la cuestión de la guardia y custodia de su mamá porque aquí hay que pensar en dos puntos de vista no solamente en la madre sino también en los hijos que tanto en un momento a los hijos le puede afectar el que tan abruptamente los quiten los quiten del ambiente familiar de la mamá y lo pongan en el papá ahora independientemente de ello los niños no están corriendo peligro con la mamá vuelvo a insistir en ningún momento el dictamen psicológico estaba diciendo que los niños tuvieran un peligro solamente que recomendaban que la guardia que usted la tuviera el papá pero que en ningún momento existía un riesgo de que estuviera con la mamá solamente que la mamá tenía que someterse a un tratamiento psicológico muy fuerte para que de esa forma pudiera salir de ese embrollo en que se encuentra entonces como pueden ver hay muchas cosas que todavía podemos decir en materia de violencia familia no solamente nos podemos basar única y exclusivamente en un punto y eso es a lo que yo quiero llegar porque estoy explicando un poco así las cuestiones de los dictámenes de los psicólogos porque nos estamos dando cuenta que única y exclusivamente les estamos haciendo caso a los psicólogos y los psicólogos también como personas humanas cometen errores y están sujetos al error entonces por ello no tenemos que basarnos única y exclusivamente a ello ¿cuántas veces a mí me han consultado también hasta abogados porque también asesoro abogados me dicen licenciado fíjese que yo tengo un problema resulta que le están dando mucha prioridad al psicólogo que tiene el tribunal para que en un momento determine lo que está sucediendo con esa situación y no me dejan impugnarlo no me dejan cuestionarlo no me dejan nada pero también a veces les digo es que ustedes como abogados no ofrecieron la prueba pericial como para ustedes yo sé que también me dicen pero es que en materia familiar en la Ciudad de México ya es pericial única que yo también considero es una violación total a la naturaleza de la prueba porque la prueba pericial también es colegiada en razón de que porque si tú llegas y tú dices yo aquí tengo mi perito sobre lo que va a decir en estas cuestiones y aquí tengo otro perito y la otra parte tiene también la posibilidad de decir yo tengo también mi perito que va a hablar sobre las mismas cuestiones entonces ya viendo los dictámenes que rindan ambos peritos se va a nombrar un tercero de discordia pero tomando en consideración lo que ambos en un momento dado plantearon y no se trata nada más de que quieran que nada más por medio del tribunal se imponga un solo perito en parte tiene razón el tribunal decir bueno es que no vamos a estar desgastando a las partes para que se sujeten a un tratamiento psicológico de un lado a un tratamiento psicológico del otro y luego tenga que ver con un tercero de discordia y estar atacando a los derechos de los menores pues no estoy de acuerdo sin embargo yo creo que debemos de analizar con más detenimiento cuando de verdad consideramos que una institución judicial es la adecuada para poder llevar a cabo ese tipo de dictámenes porque me he encontrado con que si hay parcialidad también y para poderlos atacar de verdad tenemos que irnos hasta el amparo y que necesidad de irnos hasta el amparo después de haber pasado todo un proceso jurisdiccional de a lo mejor un año dos años tres años para que el juez de amparo si diga sabes que estuvo mal hecho ese dictamen judicial repongas el procedimiento ¿no? y entonces eso genera en las personas que pues los que quieren que se les administre la justicia dicen licenciado yo quería la guarda y custodia de mi hijo pero pues él tenía 15 años cuando la estaba pidiendo y ahorita ya llegó a los 18 años después de tanto pleito y ya para que seguimos desahogando a las pruebas judiciales y si es cierto nos ha tocado ver que hay los niños que ya alcanzan la mayoría de edad y ya no ya no hay necesidades de bueno pues de desahogar ese tipo de pruebas porque pues al llegar a la mayoría de edad pues ya no se está litigando la guarda y custodia ¿verdad? ya para qué pues ya el muchacho puede determinar con quién de los dos quiere estar o la muchacha entonces ahí hay que tomar en cuenta eso porque yo lo que comento que a veces nos basamos mucho en la prueba pericial en psicología y vuelvo a insistir no es la única pero bueno ahí les dejo esta cuestión seguimos con la exposición que el artículo 323.4 del código civil vuelvo a insistir me enfoco al código civil yo sé que existen otras leyes pero ahorita por el momento no nos vamos a enfocar a este ordenamiento jurídico nos dice que la violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar someter controlar o agredir física verbal psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por objeto causar daño fíjense que es muy importante cuando hablamos de pues de todos estos tipos de que dice a cualquier integrante de la familia ya vieron o sea estamos hablando de que no basta no crean que nada más la violencia es entre el hombre y la mujer como pareja sino también como les digo de los hijos hacia los padres de los padres hacia los hijos de los abuelos hacia los nietos de los nietos hacia los abuelos o sea estamos hablando de toda una familia y la familia no solamente puede estar integrada por papá por mamá hijos etc estamos hablando de la familia que se integra dentro de un dice de un domicilio o fuera del domicilio familiar ahorita ese concepto está muy interesante del domicilio familiar no hay que confundirlo con el domicilio conyugal no hay que confundirlo con el domicilio donde puede estar evitando las partes etc el domicilio familiar es el lugar donde se concentran los miembros de una familia si aquí vive un papá una mamá los hijos el abuelito y hasta los nietos bueno ese es el domicilio familiar si nada más vive el papá y la mamá pues ese es el domicilio familiar si nada más vive papá y mamá y hijos también pero si también traes al papá la mamá los tíos todos o sea todos los que estén concentrados en un lugar determinado por eso dice dentro o fuera del domicilio y que pasaba también que a veces los conflictos de violencia no se daban dentro del domicilio sino por ejemplo en la calle en los parques en los centros comerciales en lugares públicos a veces ahí se hacía también el maltrato pero como no se hizo dentro de la casa luego a veces no procedía a las demandas de violencia familiar pues ahora si no importa dice adentro o fuera del domicilio y que tiene por efecto causar daño es lógico que tiene el objetivo de dañar a la otra persona todo acto de violencia pues que busca causar un daño no solamente se cree que porque te pego es porque te quiero ¿no? sino que aquí también tiene con el objeto de causar un daño y que en un momento dado la otra parte también así lo vea ¿por qué menciono esto? porque a veces en ocasiones ya saben cómo tenemos el contexto de la familia no es lo mismo la familia por ejemplo de los barrios la familia de clase media la familia de clase alta donde pues tienen ciertas formas conductuales distintas vamos a las clases bajas saben muy bien que a veces así se llevan como son las parejas ¿no? se empujan se maltratan se pellizcan se están dando de besapes en la cabeza etcétera y eso si lo vemos desde el punto de vista de una clase media a lo mejor dicen no esos son actos de violencia pero no en el medio donde se desenvuelven así son ¿no? hasta la forma de hablarse porque fíjense que aquí también fíjense lo que está diciendo es aquel acto o omisión intencional dirigido a someter controlar o agredir física verbal o sea verbalmente también con la con las palabras se puede hacer daño el hecho de denostar a la otra persona de hacerla ver menos etcétera también eso es una cuestión de violencia entonces por eso les digo a veces ¿cómo hablan en las clases bajas? ¿no? se hablan con groseías se hablan con palabras altisonantes y la otra persona no lo ve mal ¿por qué? pues porque ese es su medio así se hablan distinto es una familia de clase media y de clase alta donde pues de mejor no están permitidas ese tipo de palabras ese tipo de expresiones porque también pues con la forma de ver este la no verbal aquí yo creo que también faltó de de mencionar en este concepto cuando dice agredir física verbal sí como emocional o sexualmente también hay agresiones no verbales y a qué me refiero las señas que se hacen a veces las personas te hacen unos movimientos de mano que no quiero aquí mencionar porque no es aquí tampoco para exhibirnos pero cada poco cuando te hacen un movimiento de brazo no también es una forma de agredir con las manos con los dedos o sea hay también lenguaje no verbal con el cual en un momento también puedes ser sujeto de violencia el lenguaje no verbal a lo mejor lo quieres tomar el brazo a tu pareja y este te rechaza te lo avienta o sea son cuestiones no verbales y como les voy a insistir como ya ven como con el tiempo va evolucionando la forma en que se desarrollan también las cuestiones de violencia alguien va a llegar es que mi marido no me deja ni tomar el brazo le tomo la mano y me la avienta o etcétera pero no te está pegando no te está agrediendo pero también esa es una forma de agresión no verbal entonces ahí podemos ver que hay elementos que tenemos que ir también modificando que las leyes también deben de tomar en consideración porque no solamente nos podemos basar en lo que la ley así tan abruptamente lo hace entonces por eso es muy importante que vayamos viendo cuáles son ese tipo de agresiones que en un momento también se van emocionando más adelante nos dice también el propio código civil cuáles son las clases de violencia que existen y que se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento jurídico y así hablamos primero de la clásica violencia física todo acto intencional con el que se utilice alguna parte del cuerpo algún objeto arma o sustancia para sujetar inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro o sea cualquier parte cualquier o sea ya ahora sí es muy amplio el concepto porque se le dice en cualquier parte del cuerpo es decir la mano clásica el pie o si le vas a dar una bofetada a tu pareja o le vas a dar una bofetada a la otra persona el pie le vas a dar una patada bueno punta pie porque así es su denominación correcta porque patada solamente dan los animales un punta pie o una agresión con el codo o con alguna parte del cuerpo que le des a tu otra pareja o a tu otro miembro familiar entonces eso es también un acto de violencia física un objeto un arma etcétera entonces ahí estamos viendo lo que es violencia física luego seguimos con la fracción segunda que nos habla sobre violencia psicoemocional todo acto u omisión consistente en prohibiciones o acciones condicionamientos intimidaciones insultos amenazas celotipia uy celotipia desdén abandono o actitudes devaluatorias cognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteran en alguna esfera o área de la estructura psíquica de una persona o sea vean cuántas conductas que en un momento también se pueden desprender y pueden generar precisamente lo principal bajar la autoestima de la persona a la cual se le está haciendo esa violencia psicoemocional no pues es que te ves fea es que no te ves bien no te arreglas quítate esos trapos no te quedan esa este a quien volteaste a ver por qué volteaste a ver fíjate esto el otro o sea tú ni siquiera tienes derecho a esto el otro eso es a lo que se refiere con la violencia psicoemocional y es la más difícil de denunciar porque muchas veces cuando ustedes llegan hasta una agencia del ministerio público y le dicen al ministerio público pues es que mire mi marido me maltrata me dice de cosas me dice gorda me dice ay señora pues si lo está o me dice esto no pues también o sea generan este tipo de acciones por parte de la autoridad que no está preparada fíjense que eso es lo que nos hemos quejado todos los abogados conozco varias mujeres que de verdad este luchadoras para que esto se quite porque efectivamente también eso se expone en las mujeres cuando llegan a una agencia del ministerio público a ver le pegaron a ver muéstrenos los golpes no es que me insultó me gritó me dijo no 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 señora muéstrenos a ver dónde fue la golpiza cuál fue lo que está o sea es que si pobre como dicen las mujeres tengo que llegarme muriendo con el ojo salido con el brazo roto con la pierna cortada para que de esa manera me hagan caso pero es que la violencia psicoemocional no pues es que esa nosotros no la atendemos claro que la tienen que atender las autoridades no están para cuestionar la ley están para que se cumpla y si en un momento no te quieren levantar la denuncia correspondiente para eso está en este caso el teléfono rojo y ahí metes en contraloría una queja y si no pues ni modo tenemos que unirnos y poder evitar que esto se haga y se tiene que hacer a mí me ha tocado también muchos asuntos donde para que le manden una denuncia a las autoridades ministeriales por violencia familiar tienen que pasar muchas cosas pero si nosotros hemos logrado también que les hagan caso para eso está ahorita la fiscalía tanto existen ahorita las fiscalías de perspectiva de género y de atención de género y no sé qué tantas cosas que están creando en las entidades federativas en el estado de México pero a veces nos encontramos con esa problemática de que no saben aplicar las leyes pero no las saben aplicar porque el ministerio público que ahorita está en la fiscalía de atención de violencia intrafamiliar que creen de ayer estuvo como fiscal en homicidios antier estuvo como fiscal en robos anteriormente estuvo como fiscal en las cuestiones de este estas de narcomenudeo etcétera o sea no hay una especialización en las autoridades también para poder atender estas cuestiones que son tan sensibles entonces nos tenemos que enfrentar a esa circunstancia donde no se lleva a cabo tan adecuadamente esto y pues ni modo tenemos que hacer valer el derecho como nosotros también lo tenemos que conocimiento de ello entonces por eso es muy importante que vayamos viendo cuáles son las clases de violencia y que las autoridades nos hagan caso para poderlas aplicar violencia económica a los actos que implican control de los ingresos el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte la retención menoscabo destrucción o desaparición de objetos documentos personales bienes valores derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto con el código tiene obligación de cubrirlas fíjense nada más el incumplimiento de obligaciones alimentarias también es un acto de violencia ese es el problema que a veces las autoridades no lo ganan dimensionar que nos hacen las autoridades toman incumplimiento que no te está cumpliendo con la obligación alimentaria ah pues manejalo como una demanda de pensión alimenticia ve y reclámalo allá ve y presenta tu demanda ve y presenta tu queja ve y presenta tu denuncia por incumplimiento de obligaciones alimentarias pero no puedes manejarlo como violencia pues el código civil de la ciudad de México ya vean nos está diciendo que también el incumplimiento de obligaciones alimentarias forma parte de las cuestiones de violencia económica o sea es un tipo de violencia económica porque te están controlando tu dinero te están controlando los gastos ay si a ver como le haces eso no te doy yo no tengo dinero etc y esa es una forma de que te digan que no en un momento no puedas tú desempeñarte adecuadamente a eso se reviene con la violencia vean hasta dice el menoscabo la destrucción y desaparición de objetos y documentos personales que tal si la persona con la que te casaste a lo mejor tiene una casa tiene un coche y en esto y vas y le quitas los documentos y vas y tú utilizas el coche la casa no se te mandas etc y la otra pobre persona que es la que tiene todos los recursos económicos tiene que sujetarse a lo que la otra parte le está indicando esa es una también una cuestión de violencia económica porque le está controlando todo a ver le está controlando los gastos le está controlando las cuentas bancarias le está controlando los documentos que forman parte de todos esos bienes que en un momento puede tener la persona así que como les vuelvo a insistir pues no 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 puede llegarse a tal grado entonces ahí tienen ustedes para hacerlo valer como una cuestión de violencia económica y por último violencia sexual a los actos hubo omisiones y cuyas formas de expresión puede ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor practicar la celotipia para el control manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño o sea ahí está también la cuestión de la violencia sexual ahora sí como dicen pues si no quiero hacerlo ese día pues no estás obligado a hacerlo pero si te obligan en un momento también están generando ese tipo de acciones que pueden denostar en tu autoestima entonces como pueden ver aquí tienen el catálogo de este tipo de clases de violencia que existe antes nada más se consideraba la violencia pública y exclusivamente el maltrato físico ahora vamos más lejos pero también hay que tener cuidado porque también a veces eso genera un abuso hay quienes que en un momento se aprovechan de ello para decir pues yo estoy siendo objeto de violencia y como consecuencia me están maltratando y eso puede generar en un abuso también de esta índole entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que vamos a poder aplicar esto en el Estado de México también tenemos fíjense que tenemos un procedimiento especial de violencia familiar aquí en el Estado de México entonces tenemos tenemos una vía especial que se denomina así procedimiento especial de violencia familiar a diferencia de la Ciudad de México que no en la Ciudad de México lo manejamos en la vía de procedimientos la vía de controversia familiar aquí tenemos un procedimiento especial me parece muy interesante que lo maneje y por eso lo estoy mencionando porque dice que en el Estado de México está regulado este procedimiento en el artículo 2.360 bis del código de procedimientos civiles y este tipo de procedimientos lo que se busca es que cesen los efectos de la violencia familiar así como en su caso tomar las medidas emergentes y de protección que se requieran para evitar se sigan generando dichos actos en la demanda se deben de ofrecer las pruebas se parecen también un poco a la controversia familiar en la Ciudad de México nada más que aquí en el Estado de México tiene un procedimiento especial donde se ofrecen las pruebas donde los tiempos se acortan donde el desahogo de las pruebas deben de ser más rápidas eficaces y que creen que una de las medidas emergentes que en el Estado de México toman las autoridades cuando en un momento conocen de un juicio de violencia familiar es que pueden ordenar la salida del violentador del domicilio donde estén haciendo vida en común es decir y desde la admisión de la demanda de violencia familiar no tienen que esperarse hasta que el demandado conteste y ya sobre lo que se pronuncie en un momento va a determinar el juez si ordena que se salga o no del domicilio no, 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 no aquí el juez desde el momento que admite la demanda si ve claramente que existen pues elementos suficientes para pedir la violencia para ver que se está generando una cuestión de violencia y volvemos a lo mismo hasta la psicoemocional porque a lo mejor no me quisieron levantar la denuncia ante el ministro público porque hay que tener cuidado muchas personas o muchos jueces no me traes una denuncia que ellos presentaron ante el ministro público donde estés mencionando cuestiones de violencia no necesariamente se tiene que dar no confundamos la materia civil con la materia penal son totalmente diversos son totalmente con criterios diferentes si son materias distintas entonces aquí la materia familiar enfocada a ello nada más con que el juez se percate que existe riesgo hay esta tesis de la corte señores donde dice claramente donde el juez se percate de que existe un riesgo muy grave de que le pueden hacer algún daño a esta persona en ese instante puede tomar las medidas emergentes el juez y cual va a ser la medida emergente la salida del domicilio donde estén haciendo vida en común y ahí es entonces donde puede llegar el actuario el ejecutor le toca al fulano sabes que tienes una demanda de violencia familiar y te doy en este momento 20 minutos para que saques tus sujetos personales y te retires del domicilio pero como que no sé que tanto no me voy a salir no y hasta ordena el juez que lo acompañe fuerza pública al actuario es decir policía y ahí llegan los policías y lloran y lo sacan del domicilio el que forma de parte en común entonces ¿por qué? porque estamos hablando de que si la mujer presenta su demanda imagínense cómo le va a ir después si está siendo objeto de violencia por parte de su pareja por parte del familiar porque ya volvemos a decir que no solamente es la pareja sino también el familiar que en un momento de un momento también puede estar ejerciendo ese grado de violencia pues de esa forma también se puede llevar a cabo entonces ahí es donde el juez ordena la ejecución de la salida del domicilio y así de esa manera evita que se sigan generando actos de violencia por esto es muy importante que sepan ustedes abogados cómo plantear esta cuestión cómo en un momento de llevarlo a cabo para que puedan ustedes tener ahí en beneficio de sus clientes que puedan tener rápidamente esa salida ya después se va a llevar el procedimiento donde se van a desahogar pruebas donde se va a determinar si efectivamente continúa con esa medida o se decreta al final una medida más abrupta donde se tenga que salir no importa quién es el dueño de la casa porque muchas veces dicen pero sí pero el dueño de la casa es el señor cómo lo voy a sacar si él es el dueño y al rato me va a decir pues es su casa y puede hacer lo que quiere aquí estamos en cuestiones de violencia no se le está limitando la propiedad no se le está quitando su casita solamente lo que se está haciendo es que salte porque tú estás generando violencia le estás generando a la señora un perjuicio que ya de mañana hasta su propia integridad física puede estar en peligro y para qué ahora sí que muerto el niño a tapar el pozo pues no aquí lo que se tiene que hacer es que de inmediato se salga la persona y de esa manera evitar que se siga cometiendo actos de violencia por eso es que se dan esas medidas emergentes es muy importante que conozcan la ley esta de la mujer a una vida libre de acceso de violencia para que en un momento dado puedan ustedes aplicar esas normatividades porque no solamente es el código el juez civil el juez familiar no solamente debe de aplicar el código para eso están las leyes especializadas y también para eso están los tratados acuérdense del control difuso de convencionalidad que rige a partir del año 2011 que fue cuando se modificó la constitución y se creó el criterio esto del control difuso de convencionalidad donde ahora hasta un juez si ve que su norma de derecho interna violenta a algún tratado tiene que aplicar primero el tratado y después y dejar de aplicar la norma de derecho interno aquí en este caso pues estamos viendo que la norma de derecho interno converge con el tratado pero pues hay que tener que utilizarlos utilicenlos revisen los protocolos que ha emitido la suprema corte porque muchas veces ustedes tampoco como abogados conocen esos protocolos hay el protocolo de juzgamiento con perspectiva de género donde dice claramente cuáles deben de ser las actitudes de las autoridades jurisdiccionales cuando tengan conocimiento de problemas de violencia familiar o de ataque a las mujeres o de ataque a los hombres porque les estoy hablando que es para los dos revisen ese protocolo porque les va a ayudar mucho para resolver en este momento las problemáticas que ustedes encuentren está también el protocolo para juzgar de juzgamiento cuando se ven involucrados niñas niños y adolescentes que también estableció la suprema corte de justicia de la nación revisenlo porque ahí también ustedes van a poder verificar qué tipo de actitudes deben tener las autoridades jurisdiccionales cuando se enfrenten con conflictos donde estén involucrados menores de edad y después voy a hacer otro video sobre los derechos de los menores ahorita no es el video para desatarlo pero les comento que los menores tienen muchos derechos y máximo porque ya no se les puede tratar como objetos de derecho sino como sujetos de derecho y tienen todas las protecciones que la ley marca y que tienen la posibilidad de estar informados y asesorados sobre esa cuestión que se esté presentando y donde estén involucrados menores de edad entonces es muy importante que las conozcan si ustedes no los conocen de verdad nos estamos quedando atrás y de eso no tenemos por qué dejar que otras cosas nos dominen entonces ahí es a lo que me refiero cuáles son los medios qué son los medios de prueba vamos a ir entrando poco a poquito ya donde vamos a ir definiendo ya vimos lo que es la violencia un poco ya hicimos una explicación sobre el concepto de violencia ahora qué son los medios de prueba porque acuérdense que nuestro curso ahorita se denomina la violencia familiar y bueno la prueba pericial bueno la grafología como un medio de prueba para acreditar la violencia familiar pero qué son los medios de prueba para las personas que en un momento no estén versadas en el campo del derecho y pues vamos a hablar de un concepto general que dice que son los instrumentos con los cuales se pretende lograr el cercioramiento del juzgador sobre los hechos objetos de prueba como ustedes saben abogados nosotros siempre postulemos o litigamos con el pasado qué quiere decir nosotros tenemos que acreditar hechos pasados no vamos a poder acreditar el presente porque el presente es en este instante y a ratito lo que yo les dije cuando empecé este video ya es pasado entonces yo no les voy a acreditar algo que es presente porque el presente se va modificando constantemente lo que vamos a acreditar son los hechos pasados lo que ocurrió atrás y por eso debo de llegarme de ciertos instrumentos con los cuales pretendo lograr ese cercioramiento de lo que pasó y ahí es donde por eso se les denomina medios de prueba porque son los instrumentos por los cuales las partes van a poder a llegarle al juez para que el juez tenga una idea de lo que en realidad sucedió el juez no sabe cómo está su vida el juez no sabe cómo está la situación el juez tiene también sus propios conflictos y sus propias vivencias pero para que el juez pueda resolver para que el juez pueda darle la razón a alguna de las partes se le tiene que ilustrar se le tiene que en un momento acreditar decir mira a mí me pasó esto y te lo acredito con esto a mí me pasó lo otro y te lo acredito con esto otro entonces esto es muy importante que ustedes tengan como abogados conciencia de que para poder demostrar algo siempre se van a necesitar pruebas esto es muy importante abogados porque muchos llegan y nada más plantean las cuestiones y creen que por las presunciones ya se van a poder resolver a su favor algunas cosas no en materia familiar no nos basamos en presunciones totalmente bueno a lo mejor por ejemplo en materia de menores de edad mientras yo exhiba si yo digo que soy menor de edad tengo que exhibir mi acta de nacimiento y en el acta de nacimiento claramente que se va a ver cuando nací y la fecha en que nos encontramos se determina la edad se cuantifica y dice si es cierto eres menor de edad mientras no cumples 18 años y ya ahora ahí opera una presunción a mi favor siendo menor de edad que necesito alimentos porque la ley ya si lo dice mientras seas menor de edad sus padres o los que ejerzan la patria porque está sobre ti tienen la obligación de proporcionarte alimentos en principio entonces el hecho de que yo llegue y diga que soy menor de edad y acredite la minoría de edad automáticamente opera la presunción a mi favor ahora lo que no va a poder a mi favor es el monto de la pensión alimenticia entonces es muy importante que lo tengan muy claro porque muchos ah no ya ganamos eres menor de edad te van a tener que dar una pensión si en eso no hay duda pero el monto el monto de esa pensión resulta que mi papá tiene tres trabajos no se ocupa de mi ni de mi mamá y el señor gana lo que quiere y que creen pues nomás le decretan un 10% y a lo mejor nomás de un solo de los trabajos que tiene el señor porque porque no le acredite que el señor tenía otras fuentes laborales o sea opera en mi la presunción de que necesito alimentos por ser menor de edad pero no opera la presunción de que se le va a girar todas sus fuentes laborales tengo que acreditar cuáles son sus fuentes laborales o sea eso es lo más importante aquí nomás quiero tomarlo como ejemplo no estamos en la en la este ahora sí que en el curso para poder en un momento decir ah pues es que esto se va a discutir y esto no 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 yo lo estoy manejando como un medio de ejemplo para que puedan ustedes saber entender esto y bueno ahora ¿cuáles son esos instrumentos para poder demostrárselo al juez lo que ocurrió en el pasado? y así es como nos dice que estos instrumentos pueden consistir en objetos materiales documentos fotografías dictámenes periciales ya realizados etcétera o sea son cuestiones materiales o en conductas humanas realizadas bajo ciertas condiciones y ahí es donde entran las declaraciones de testigos dictámenes periciales inspecciones judiciales o sea de lo cual en un momento en un momento se pueda percatar entonces a eso se refieren los medios por los cuales se puede acreditar algo a través de estos instrumentos que los instrumentos pueden ser materiales o que pueden ser conductuales a eso es a lo que nos referimos con los medios de prueba ya una vez enfocados ahora al dictamen pericial en particular nos vemos que en el artículo 346 del código de procedimientos civiles para la ciudad de México nos dice que el dictamen pericial es el juicio emitido por personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia técnica arte con el objeto de esclarecer algún o algunos de los hechos materia de la controversia estas personas son las denominadas peritos y estos pueden ser titulados o prácticos si han recibido título profesional o solo se han capacitado en el ejercicio del mismo de un oficio arte eso es lo que nos indica el código de procedimientos civiles y bueno pues en realidad ¿qué es esto? que el juez no tiene todos los conocimientos las partes no tienen todos los conocimientos del saber humano el juez solamente está para juzgar el juez se le tiene que ilustrar por eso los peritos en principio se nos dice que somos auxiliares de la administración de justicia ¿y por qué auxiliares? porque como el juez no puede saber de todo y a veces hay cosas que se necesitan de conocimientos especializados es por eso que se nombran los peritos y los peritos pueden tener título profesional para ejercer su profesión o si esa actividad no cuenta con título especial pero pues bueno que acredite que es versado en esa materia que acredite con algún otro documento de que a lo mejor tomó los cursos especializados para ese rubro etcétera claro ejemplo es lo que estamos viendo ahorita de la grafoscopía sé que ya también ya se está creando la licenciatura en grafoscopía y que por esa circunstancia ya también se limite una cédula profesional pero por la general y la mayoría de los que somos peritos en materia de grafoscopía grafología documentoscopía lo acreditamos al haber tomado nosotros un diplomado donde se nos se capacitó por más de un año y en esa capacitación pues nosotros adquirimos los conocimientos especializados para poder emitir dictámenes en esa materia entonces nosotros no somos la mayoría no somos licenciados pero si tenemos que acreditar los cursos tenemos que acreditar hasta las materias con las cuales cursamos para poder en un momento llegar y sentirnos capaces para emitir un dictamen sobre ese conocimiento específico los psicólogos pues si hay una licenciatura en psicología pues tienen que acreditar con cédula profesional que son psicólogos los contadores pues de igual manera hay una credencial que diga perdón una cédula profesional que se emite para poder determinar que eres un contador y así con las carreras profesionales pero por ejemplo yo les hago una pregunta los carpinteros los herreros ¿qué? ¿tienen cédula profesional? ¿tienen algún diplomado? porque también pudiera suceder ese tipo de circunstancias ¿no? de que se necesita de ese tipo de conocimientos pues se puede acreditar pero pues a lo mejor con una testimonial porque se diga que efectivamente el señor pues se ha ostentado como herrero durante toda su vida y es el mejor herrero la mejor estoy hablando de que a lo mejor aquí en la Ciudad de México no hay mucho problema pues porque todo está regulado la mayoría de las profesiones están reguladas y los oficios pero si nos vamos al Estado de México por ejemplo nos vamos a un pueblo del Estado de México aquí del sur o del norte del Estado de México donde todavía pues hay gente que es versada en eso y necesitamos un perito para esto que ya sepa de ello herreros a estos ¿cómo se les llama? también se me fue los que les ponen las herraduras a los a los caballos ¿cuánta gente no hay de esa índole en otros municipios donde se dedican precisamente a ponerle la herradura a los caballos y resulta que a lo mejor un dueño de un caballo se cae del caballo porque la herradura no estaba bien puesta ¿y cómo se acredita eso? ¿cómo vamos a acreditar esa circunstancia? y seamos francos también hasta los talacheros para los que te arreglan las llantas de los coches tú vas con tu coche supuestamente te lo arreglaron y al ratito ¡pum! tienes un accidente porque se ponchó porque se desvió no sé mecánicos también entonces se pueden dar ustedes cuenta de que hay ciertos oficios principalmente donde no tienen una regulación especial donde no tienen un documento con el cual se acredite esa cuestión pero bueno también se pueden llegar de esas personas ¿por qué? porque tienen conocimientos especiales y se tienen que acreditar que tienen esos conocimientos especiales y por regla general se acredita con testigos se acredita con documentos a lo mejor de que el señor tiene su herrería desde hace 20 años y a lo mejor tienes un permiso que te otorga el municipio donde tú ejerces esa profesión de herrero y pues bueno te lo otorgan pues también con eso te puede servir para poder acreditar pero aquí esto es muy importante se necesita de conocimientos especializados y esto es muy importante lo dejo a la reflexión de todos ustedes porque también me han comentado oiga ¿qué perito le recomienda usted para este tipo de problemas? ¿qué perito me recomienda para este otro tipo? pues sí y a veces nos complicamos la vida para poder en un momento explicar qué tipo de pericial es la que en un momento dado se va a poder llevar a cabo pero ahí está ahí les dejo la cuestión entonces eso es a lo que se refiere con la prueba pericial se necesitan de conocimientos especializados en este rubro y entonces uno de ellos pues es la grafología ¿verdad? o sea la grafología es un conocimiento especializado es un conocimiento que se crea por el objeto de ayudar en la administración de justicia y ya vemos lo que es la violencia familiar ahora vamos a aterrizar qué es la grafología para que de esa manera ustedes podamos resolver juntos porque es importante para la materia de violencia familiar grafología viene se compone de dos palabras griegas como ustedes saben pues siempre los griegos fueron los grandes sapientes en todos estos rubros y entonces viene de la palabra grafos que significa letra y logos estudio estudio de las letras podríamos decir entonces por eso decía que la grafología estudia la escritura y por medio de los trazos que se realizan al escribir se puede conocer la personalidad el temperamento y tendencias del ser humano esto es muy importante que ustedes lo entiendan bueno qué bonito el concepto pero ahora hay que explicarlo es lo más importante el ser humano desde que nacemos nuestro cerebro va adquiriendo conocimientos nuevos va adquiriendo experiencias y va precisamente desenrollándose y desenvolviéndose en nuestra vida de una manera que permite que ciertas actitudes se vayan mostrando frente a los demás ciertos temperamentos ciertos caracteres el temperamento es con el que ya se nace el carácter es el que se va formando con el paso del tiempo si ustedes lo ven desde el punto de vista de la psicología efectivamente pues uno según las experiencias de vida que va teniendo según el lugar donde nos vamos desenvolviendo el ambiente etcétera van determinando lo que el ser humano al día de mañana va a ser pero no todo sale lo mismo a ver por ejemplo los que nacen en casa de abogados no todos son abogados pero influye pero no necesariamente tiene que ser que van a ser abogados porque porque tienen otras tendencias tienen otras características otros talentos en el caso de aquí de la grafología para aterrizarlo nosotros cuando vamos creciendo vamos aprendiendo a escribir al principio nos inducen como se dan las letras nos dicen como se tiene que hacer que si la A es un circulito y tiene un ganchito esa es la A la E pues es de esta manera la I es un señor con un sombrerito o la O es un osito y la U es un columpio nos van enseñando de esa forma que nosotros vayamos captando como van siendo las letras y las vamos plasmando en ciertos documentos al principio nosotros imitamos ¿por qué? porque nos estamos basando en lo que nos muestra la persona que nos está enseñando y somos imitadores vamos imitando poco a poco las letras sin embargo con el paso del tiempo nosotros le vamos poniendo unas características especiales a esas letras si bien es cierto la U es un columpio en principio pero qué bonito se ve si le pongo unos lo que le llaman apex que son unas van embelleciendo la letra le van poniendo algunos otros adornitos etc y ustedes ya le van poniendo su propio estilo que de forma inconsciente porque a veces no lo hacen de forma consciente sino de forma inconsciente es decir ustedes porque ya les gusta cómo se hace la letra le van poniendo características especiales a cada uno hasta presiones especiales hasta dirección especial o sea ustedes ni cuentas están dando pero ustedes le están poniendo parte de su personalidad a las letras a los trazos nadie les dice cómo hacerlo ustedes ya le van poniendo esas impresiones a cada una de sus palabras a cada una de sus letras a cada uno de sus números y hay algunos que ahora escriben en letra de molde y hay otros que escriben en letra manuscrita la manuscrita es la que está nosotros le llamamos ligadas letras ligadas porque no se separan todos van así y la letra de molde como le llaman o palmer es la que en un momento se separa la m está diferente de la a la p la i etc son letras que están separadas que se escribe de forma separada como la que estamos viendo ahorita aquí letra de molde como le llaman comúnmente porque cada letra está dando a entender una cierta situación entonces eso es a lo que se refiere esto de la grafología porque cada uno en su escritura le va plasmando algo y no es lo mismo como escribe un niño que como escribe un adulto ahora también me han preguntado licenciado licenciado y a partir de qué edad de la persona se puede decir que ya plasmó su personalidad en sus letras ¿por qué? porque efectivamente nosotros cuando éramos niños ¿cómo escribíamos? pues escribíamos de una manera hasta fea si ustedes quieran algunos pues sí ya escribían bonito ¿no? pero vas definiendo tu personalidad vas decidiendo cómo vas escribiendo tus letras algunos escriben muy grande muy pequeño otros muy amplio otros muy cerrado etcétera entonces eso ocasiona de que pues no tengan la misma este ¿cómo te diré? pues no tengan la misma idea de hacia dónde quieren enfocarse pues están es un niño va creciendo va definiéndose todavía pero ¿cuál ha sido la edad ideal donde ya decimos a partir de este momento ya podemos tomar en cuenta su escritura como una persona donde ya podemos descubrir qué es lo que hace porque en un niño no podemos leer su escritura leemos sus dibujos y sobre los dibujos nos damos cuenta sobre qué cuál es el problema con su personalidad pero en las personas a partir de los 14 años de edad es cuando ya podemos hacer un estudio de su personalidad con respecto de su escritura que ha establecido entonces esto es así para que lo tengan en conocimiento abogados de cuándo pueden en un momento hacer un estudio grafológico a una persona a partir de qué edad le pueden hacer un estudio grafológico pues yo les digo que a partir precisamente de la edad de 14 años porque se ha considerado que a partir de esa edad ya se tiene ahora sí que pues una personalidad más definida ya se sabe qué es lo que se quiere en la vida pues entre comillas ya está definiendo bien sus características propias y por eso es que ya se puede hacer un estudio grafológico sobre este tema entonces ahí es donde yo les doy el comentario para que ustedes puedan saber que digan oiga licenciado usted cree que a un niño de 16 años le podemos hacer un estudio grafológico para determinar su personalidad pues yo les digo en principio sí ya lo pueden hacer un muchacho de 15 tal vez todavía 14 sí pero si todavía dicen 13 12 años uy todavía como que lo vamos pensando porque no es tan fácil poder llevar a cabo ese estudio dado que pues no se puede manejar el asunto así de forma tan adecuadamente entonces por eso les comento que tienen que hacerlo de esa manera una vez que ya se puede definir la personalidad del individuo pues es cuando ya nosotros podemos hacer los estudios correspondientes y por eso les digo ¿por qué la grafología? porque el cerebro es el que le da la orden en este caso a las manos que es por la general que utilizamos para escribir pero si escribimos con los pies a los pies si escribimos con la boca con la boca o sea el cerebro es el que está ordenando escribir y lo que nosotros utilizamos pues son medios para poder llevar y plasmar el mensaje solamente utilizamos medios el medio es la mano en principio el medio es el pie el medio es la boca el medio puede ser cualquier otra forma pero que creen siempre vamos a escribir igual siempre si tú no sabes escribir con la izquierda yo sé que ahorita a lo mejor te vas a tardar para aprender a escribir con la izquierda pero que crees que el día de mañana cuando ya aprendes a escribir con la izquierda vas a escribir igual como con la mano derecha ¿por qué? porque el que te está ordenando que escribas es este el cerebro porque ya tu personalidad está plasmada solamente que ahorita todavía no tienes no eres diestro en la forma de poder escribir con la mano izquierda todavía no tienes esa habilidad la habilidad no la tienes y por eso se te va a complicar y al principio vas a escribir feo pero te digo una cosa tus rasgos específicos se las vas a poner porque aunque escribas con la mano izquierda hay rasgos que tú ya le colocaste a tu escritura que es difícil de quitar esto es lo que le llamamos los peritos gestos gráficos ciertos gestos es más si nosotros como personas cuando nos desagrada algo hacemos ciertos gestos que así como que o algo así por el estilo desde antemano ya te está la otra persona que te está y te dice este ya no le gustó esto ya hizo un gesto que no ya lo conozco cuando le haces ese gesto uy ya no me hace que trágame tierra ¿no? eso es a lo que vamos también esos gestos que si a lo mejor lo hacemos de forma con expresiones también lo hacemos en la escritura ciertos gestos que a lo mejor otras personas no los tienen que si escribe chueco que si escribe derecho que si escribe es que esta persona nunca había escrito así y ahora de repente está escribiendo así ah ¿por qué está escribiendo así? pues porque ¿qué crees? no está bien en este aspecto emocionalmente le falta esto oye este señor siempre escribía grande y ahorita últimamente veo que escribe pequeño pequeño es que sé que su autoestima baja, baja, baja cada rato está bajando bajando y cuidado porque puede llegar el suicidio con la grafología podemos descubrir esos aspectos a veces no con la psicología nos preparamos para engañar a la mente recordemos eso somos buenos para engañar aprendemos a engañar a las personas con la mente con nuestras conductas cuántas veces cuántas veces las mujeres dicen pero si así no era él era bien bueno y ahora mira me está golpeando no me deja de etcétera pero cómo cambió no es que siempre ha sido así nada más que te engañó engañó la mente pero algo donde no puedes engañar porque es difícil que uno se engañe a sí mismo es con la escritura ¿por qué? porque tú como persona estás plasmando en un documento tus rasgos tus gestos gestotipos como dicen los psicólogos tus gestotipos en la escritura y por más que tú quieras modificarla al principio lo podrás hacer pero con el paso del tiempo ¿qué crees? ya no porque el cerebro se cansa y no es y no se puede engañar al cerebro a sí mismo al principio a lo mejor vas a escribir bien bonito con unos trazos especiales sí lo vas a hacer así al principio y luego vas a otra vez vas a seguir escribiendo lo vas a seguir haciendo ¿qué pasa cuando escribimos una carta? cuando escriben una carta empiezan bien bonito las primeras líneas que ponen corazoncitos a las letras etcétera pero si es una carta larga ¿qué va pasando con el paso del link? ¿cómo vas escribiendo? ya vas viendo más rápido tus trazos ya no son tan especiales vas dejando y ya al final ¡ay sí! rápido firmas esto es porque el cerebro no se puede engañar el cerebro sabe muy bien que al principio a lo mejor puede estar manejándolo de una manera y ya después al final sacas tu verdadero yo eso es lo que se determina con la grafología el sacar el verdadero yo lo cual muchas veces no se hace en la materia de psicología te dice nada yo soy bien soy una persona que acepto las cosas soy una persona congruente manejo mis ilusiones y a lo mejor se puede engañar el psicólogo porque ¿cuántas veces me ha tocado ver clientes que se asesoran con un psicólogo antes de irse a la prueba psicológica con el tribunal y por eso cuando llegan pues ya llegan con otro tipo de actitud otro tipo de situaciones y por eso cuando dictan los dictámenes valga la expresión ¿prenden los dictámenes los peritos? no pues la persona es idónea no está mal está dentro del término medio es una persona congruente etcétera y así con muchas cosas de esa índole y eso es lo que luego me dicen los clientes pero si no es cierto licenciado él es bien violento maltrataba a mis hijos me maltrataba a mí me maltrataba y ahora ¿cómo es posible que está dentro del término medio? ¿por qué? porque les digo podemos engañar a veces a la mente pero no podemos engañar a la escritura por eso les digo que la grafología es un medio de prueba idóneo también el problema es que a veces los jueces no lo aceptan ¿pero por qué no lo aceptan? porque no lo conocen y ustedes abogados si quieren que les acepten este medio de prueba pues también por eso es importante que conozcan que sepan cómo se va a manejar este tipo de pruebas porque si ustedes también no saben cómo se manejan este tipo de pruebas pues efectivamente ¿qué le van a explicar al juez? si el juez va a hacer lo que ustedes en un momento le orienten si ustedes les dicen no es idónea porque eso es lo que han dicho muchos jueces cuando ofrecemos la prueba de grafología es que no es la idónea la idónea es la psicológica pero si ustedes no le explican a un juez o no le explican a la sala porque pueden impugnar esa decisión el juez no tiene por qué no dejarte de admitir pruebas si en un momento estas pruebas no atentan contra las buenas costumbres al derecho ni a la moral claro que te las tiene que admitir pero nosotros no sabemos hacerlo valer muchas veces ¿qué pasa? te desecharon una prueba o ya me la desecharon no pues no sé ya ni modo y la quieres impugnar pero no la impugnas bien en principio los códigos en este caso los de procedimientos nos dicen claramente que los jueces pueden admitir cualquier medio de prueba siempre y cuando no altere el derecho las buenas costumbres la moral o atente contra alguna persona y aquí en ningún momento se está tentando se está buscando descubrir la verdad y si la agropología es un medio para poder llegar a la verdad claro que la podemos llevar a cabo yo no entiendo porque a veces dejamos que los jueces nos digan cómo deben de ser las cosas y si no te lo admiten vete a la impugnación apela y si ya después de la apelación también no te lo admiten no te preocupes para eso tienes el recurso de amparo bueno el juicio de amparo no es recurso es un juicio el juicio de amparo amparo indirecto ¿por qué? porque te tienen que admitir la prueba y es esencial la prueba porque es una prueba pericial es un conocimiento especial que si no se desahoga el juez no puede de llegarse de medios suficientes para poder en un momento establecerlo entonces por eso es muy importante que sepamos combatir que sepamos argumentar que sepamos pedir las cosas por eso es que me preocupé por dar este curso enfocado a la grafología la grafología cuenta con leyes también y esto es muy importante que ustedes las conozcan para saber qué van a hacer las leyes de interpretación de la grafología aquí voy a darles algunos aspectos sobre qué podemos descubrir con la grafología y así tenemos que por ejemplo tener una ley que tenemos es la de orden y en qué consiste esto consiste en evaluar el ordenamiento del texto en la hoja de papel observaremos los márgenes la distancia entre renglón y renglón entre palabra y palabra entre letra y letra este aspecto nos permite evaluar el grado de claridad mental orden interno capacidad de organización y planificación de un sujeto es muy importante que antes que nada cuando ustedes vayan a hacer un estudio grafológico se hagan una hoja en blanco se tiene que hacer en hojas en blanco porque solamente así es como podemos hacer una interpretación de las letras y por qué no hoja en blanco porque no hay líneas no hay cuadros no hay nada que guíe a la persona como debe de hacer su letra por eso lo recomendable es hacerla en una hoja en blanco ¿por qué? porque si una persona empieza a escribir hacia arriba hacia arriba hacia arriba te vas a dar cuenta de cómo está su ego o sea le gusta aspirar hacia lo grande si escribe una persona hacia abajo es una persona depresiva para empezar y si escribe una persona central directa es una persona que sabe lo que quiere no busca ni más no quiere menos se conforma con lo que en un momento dado la vida le está ofrecida esto es lo que nos ayuda por eso es importante que se escriba en una hoja en blanco porque aquí no hay reglas las reglas las establece el propio escribiente yo no estoy analizando si su letra como es etc aquí estamos analizando primero el texto porque esto es muy importante en un estudio grafológico abogados se tienen que estudiar dos cosas cómo escribe y su firma ¿por qué? porque cómo escribe me va a decir cómo se comporta frente a los demás nosotros cuando escribimos pues es porque queremos dejar una huella frente a los demás cómo me comporto frente a la sociedad con frente a mis amigos frente a las demás personas en cambio la firma es como en realidad soy es mi intimidad personal porque yo les hago una pregunta a todos ustedes ¿quiénes les enseñó a firmar? nadie tomaron rasgos de alguien o X cosa pero o sea ustedes nada más se basaron en alguien para poder llegar a su propia personalidad ¿sí? pero no son ustedes esas personas entonces por eso ustedes firmaron ustedes plasmaron lo que en realidad son y por esa circunstancia es que se establece la firma adecuadamente pero para poder yo como grafólogo darles un estudio completo sobre cómo es esa persona necesito analizar las dos cosas necesito analizar su escritura y necesito analizar su firma hacer una interpretación porque yo te puedo decir mira esta señora esta persona dice que sí que es una persona progresista le encanta el progreso sin embargo me estoy dando cuenta que es una persona muy temerosa porque tiende al pasado es que su firma es muy cerrada cuidado porque si bien es cierto es progresista pero una persona muy cerrada es decir muy proteccionista no le gusta que le cambien los aspectos que tiene etcétera hacemos un estudio completo de esa situación o te puede estar diciendo no sabes que no concuerda la forma en que se comporta frente a los demás con lo que en realidad es aquí frente a los demás se comporta muy aquí abierto y muy acá pero mira no su firma indica que es una persona posesiva es una persona que en un momento no tiene elementos para poder salir adelante muy retraída muy cobarde etcétera o sea tiene ideas de salir adelante pero internamente no lo lleva a cabo ¿por qué? porque es muy temeroso o sea vean vean o sea todo esto se puede hacer en un estudio grafológico podemos descubrir cómo es una persona frente a las personas frente a los demás cómo puede ser en la intimidad cómo puede ser en su trato con las personas que le están rodeando por eso aquí cuando hablamos del orden el orden me va a dar a entender como dice el grado de capacidad mental el orden interno la capacidad de organización la planificación del sujeto porque si es un desordenado pues lógico que no va a poner orden en su vida si escribe de arriba para abajo como se le da su regalada gana olvídalo pues es una persona que no tiene orden en su vida el tamaño de las letras la escritura pueden ser grandes pequeñas normales este aspecto guarda relación con el nivel de autoestima lo que estábamos platicando y el grado de expansión del sujeto si el sujeto escribe con una letrota de este huevo imagínense el ego como lo tiene bien alto yo estoy aquí ya llegué y se da a notar es el clásico que se da a notar en cambio el que escribe pequeño es el clásico que no que ni me vean que no sepan que estoy aquí mejor que que vayan y que hagan otra cosa eso es a lo que se refiere con el tamaño de las letras la inclinación volvemos a lo mismo la inclinación hacia arriba hacia abajo es a lo que se refiere con esto cuando dice con las letras pueden ser verticales inclinadas hacia la derecha o hacia la izquierda cuando escribimos las letras acostaditas hacia la derecha o acostaditas hacia la izquierda y ello nos permite ver que en medida la persona se relaciona en qué medida la persona se relaciona con los demás su grado de apertura emocional si está muy a la izquierda pues su apertura es muy pequeña casi no le gusta convivir con las personas si es a la derecha es una persona que le gusta convivir que le gusta estar con los demás que le gusta ser relacionado o sea eso es a lo que determinan las letras hacia la izquierda es una persona que no le gusta tanto estar en contacto con los demás hacia la derecha es una persona que si le gusta estar en contacto y me van a decir y si está así es una persona que puede convivir con una como con otros tipos de personas es una ventaja que se tiene es una persona que puede estar con ambas y no necesariamente tiene que estar sujeto a unas reglas en específico dirección dirección otra vez volvemos de la escritura se vincula con los distintos estados de ánimo el grado de estabilidad optimismo fatiga o depresión que puede experimentar un individuo así las líneas guardan la horizontalidad suben o descienden es lo que estamos ahorita manejando la dirección ahora de la escritura en general no de las letras sino de la escritura si escribes hacia arriba es una persona que siempre quiere ser progresista que le gusta salir adelante si escribes hacia abajo es una persona depresiva en términos generales y si escribe centrado es una persona recta que le gusta lo que tiene no necesariamente tiene que buscar más pero le gusta estar constante es una persona estable eso es a lo que vamos entonces eso es lo que nos va a determinar la dirección de la escritura la presión la presión es la fuerza que un sujeto imprime en la hoja de papel con su elemento de escritura bolígrafo lápiz etcétera su análisis nos permite evaluar el nivel de energético de una persona y ello el grado de salud o enfermedad es muy importante porque no es lo mismo como escribe un adolescente qué presión le mete la escritura a un adolescente qué presión le mete una persona que madura y una persona ya adulta o con estado de vejez los adultos escriben pues con presión media y ya los las personas que están un poco mal o sea que son viejas por ejemplo pues ya no le imprimen tanta fuerza su escritura ahí nos vamos dando cuenta y ahí vamos haciendo el estudio correspondiente más o menos podemos ir averiguando la edad más o menos también podemos ir averiguando el estado de salud porque sí puede suceder que a lo mejor yo soy una persona ahorita de 40 años y pues mi presión es normal pero si estoy enfermo si a lo mejor tengo un palo cardíaco o algo por el estilo a lo mejor mi escritura no va a ser la misma no va a tener la misma presión la misma fuerza pero ahí puedo determinar que sí es una persona enferma si bien es cierto está en edad productiva todavía pero cuando lo escribió pues estaba enfermo ¿por qué? porque su presión no fue grande o su presión fue muy débil etcétera todo eso podemos ver en la cuestión de la escritura velocidad nos da cuenta el grado de rapidez o lentitud en las reacciones de un individuo ante las distintas situaciones que se le plantean así tendremos escrituras rápidas con las cuales se denotan por la simplificación de sus trazos y formas o lentas por ejemplo escrituras con muchos adornos o redondeces con la velocidad nosotros vamos determinando la capacidad de reacción si yo escribo rápido eso significa que soy una persona capaz de reaccionar frente a las adversidades de forma directa sin necesidad de tanto darle tanta vuelta pero soy una persona que escribo lento es una persona que lo piensa mucho que antes de actuar tiene que pensarlo 10, 20, 30 veces es una persona que no es arriesgada es una persona que de verdad te vas a dar cuenta que pues dices híjole no no es tan veloz en su capacidad de reacción entonces por ejemplo hay trabajos donde tú también dices bueno pues necesito una persona que sepa trabajar bajo presión y resulta que se escribe muy lento esa persona no te va a servir fíjense nada más hasta les estoy dando un tip ¿no se dan cuenta ustedes que la mayoría de las empresas utilizan agrafólogos para poder contratar a su personal ¿por qué? porque como ustedes tienen la solicitud de empleo ahí están viendo claramente cómo escriben si hacia la izquierda hacia la derecha si es inclinado si tienen estado de ánimo adecuado si son ególatras no es lo mismo que yo te quiera contratar para policía donde necesito una persona fuerte firme directa agresiva que sepa mantener el orden entonces yo voy a ver tu letra y si veo tu letra grande directa fuerte etcétera ah bienvenido pero si veo una letrita pequeñita chiquita una firmita que apenas si se nota apenas si se ve que si quisiste escribir o equis cosa no sirve para trabajos de seguridad ah pero necesito una persona que sepa relacionarse con la gente necesito una persona que sepa traerme clientes porque en mi compañía se necesita ese tipo de personas ah pues la quiero en recepción ah pues quiero una persona que sepa trabajar entonces una una letra tranquila mediana que en un momento dado se inclina un poco a la derecha para que sepa que yo es una persona que se sabe interrelacionar etcétera o sea que ustedes pueden ver como en un momento dado la biografología nos ayuda en muchos aspectos de la vida no solamente en la cuestión jurisdiccional sino nos ayuda también a descubrir con quienes nos relacionamos y eso nos va a ayudar bastante continuidad se relaciona con el grado de unión o separación de las letras con las palabras y nos permite conocer el grado de constancia y regularidad de un individuo en su actividad vida afectiva y pensamientos estamos también una persona que escribe una palabra aquí y se separa mucho y otra persona y otra palabra acá se separa mucho ah pues esa persona es porque es muy abierta muy aperturada permite que en un momento dado haya espacios en su vida por eso deja los espacios pero hay personas que están muy cerradas son muy pegadas sus palabras entonces es una persona que no da pie a nada es una persona que en su caso no puede permitir que nada le quede mal ¿por qué? porque se siente tensa al ratito ya se siente mal que no le salieron las cosas como quiso entonces también eso es lo que nos ayuda a determinar la continuidad en la escritura y la forma se refiere a la escritura general de la escritura perdón a la estructura general de la escritura por ejemplo tenemos escrituras caligráficas imprentas complicadas en términos generales nos da cuenta del comportamiento cultural ético moral a lo que quiero llegar con esto de que se reviene con la forma pues que a algunos les gusta escribir con letra bonita le ponen adornitos etcétera esto nos va a determinar nos ayuda mucho para determinar hacia qué bellas artes se inclina esa persona a lo mejor a una persona le encanta que tenga gran iluminación su letra entonces estamos hablando de una persona que a lo mejor es inclinada a la pintura alguien que le gusta que quede bien estructurada su palabra a lo mejor está inclinada a la escultura y así sucesivamente dependiendo del tipo de la forma de la letra es como en un momento dado se va a poder establecer hacia qué tendencia de las bellas artes se encuentra inclinada entonces como pueden ver ustedes eso es lo que nos encontramos nosotros en la grafología y es lo que nos encontramos nosotros aquí en este tipo de cosas y ahora aterrizándolo a la violencia familiar ustedes creen que no es un gran elemento de prueba para poder en un momento dado acreditar si una persona de verdad es violenta si una persona como está en su autoestima si una persona de verdad como se encuentra en su estructura temperamental en su carácter ustedes creen que con ello no podemos llegar y concluir y que es una prueba idónea para poderla llevar al ámbito de la materia familiar ahorita lo estoy enfocando en la materia de violencia familiar pero acaso no también nos va a servir para las cuestiones de guardia y custodia de régimen de convivencia que en un caso como este de esta índole podemos decir es que esta persona frente a los demás es violenta o esta persona en realidad de frente a los demás es una persona que se comporta muy tranquila pero cuando analizamos su firma y cuando analizamos todos estos estudios que les estoy comentando podemos llegar a la conclusión si converge o no con la que determinó el psicólogo inclusive esto nos podía permitir a nosotros como peritos comparecer en el juicio y poderle explicar al juez y decirle mire todo esto que les estoy comentando la grafología en esto es su función esto es lo que se maneja esto es lo que se trabaja esto es lo que se puede hacer y con eso podemos también convencer al juez de por qué nuestro trabajo es el idóneo y por qué no podemos converger también con el psicólogo o sea podemos trabajar juntos en el sentido de que pues a lo mejor yo tengo una interpretación de la letra de esa manera y el psicólogo le puede dar una connotación más técnica pero ya tenemos la misma funcionalidad yo digo que si esta esta prueba de la grafología esa pericial de verdad la sabemos enfocar adecuadamente de verdad la ofrecemos como debe de ser en materia penal se maneja mucho la grafología nada más que ahí le llaman grafología jodense pero precisamente lo utilizan para que en su caso verifiquen pues cómo es el delincuente o el que está detenido pero lo determinan más para la pena no tanto para ver si cometió o no el delito sino para ver su grado de peligrosidad su grado de violencia su grado de rehabilitación y en su caso se aplica la pena correspondiente pero aquí en materia familiar claro desde mi punto de vista es una prueba para mí preciosísima que la podemos llevar a cabo que si nosotros la podemos de verdad invocar adecuadamente la vamos a a poder plasmar de forma idónea y con eso vamos a obtener resultados benéficos principalmente encaminado para los menores por algo a insistir a veces un dictamen psicológico pues si ayuda pero yo sigo sosteniendo que no es tan de que debemos de no más hacer un solo dictamen una sola entrevista con las partes y ya con eso obtenemos un resultado yo desde mi punto de vista considero que debería de hacerse unas dos en tres entrevistas a veces los procedimientos son tan largos que cuando hacen la primera entrevista y cuando ya el juez va a dictar sentencia ya pasaron cinco meses seis meses y ustedes creen que en ese lapso de tiempo no pudo haber cambios por ejemplo me ha tocado ver de menores de edad asuntos donde al principio dicen no yo quiero estar con mi papá quiero estar con mi papá quiero estar con mi papá hacen el estudio psicológico y hasta dicen los psicólogos en ocasiones que puede haber una alienación por parte de la madre porque el niño quiere ver a su papá y la madre es en realidad quien no le permite tener el acceso entonces el juez a veces al ver esta situación declara un régimen de visitas y convivencias entre el papá y el hijo o decreta que la guardia y custodia provisional la tenga el papá y el hijo porque la mamá pues la ha venido desempeñando pero ahora como el niño mismo pidió estar con su papá pues se va con su papá resulta que sigue el asunto se siguen desahogando pruebas etcétera pasan dos pasan tres meses y resulta que el mismo niño dice yo ya no quiero estar con mi papá ya me quiero regresar con mi mamá es que en realidad no era lo que yo pensaba y entonces uno le expresa al juez señor juez el menor actualmente ya tiene deseos de regresar otra vez con la madre porque dice que está sufriendo con violencia con el papá o no le están poniendo la atención de vida porque también el no ponerle atención a los hijos eso significa también un acto de violencia en contra de ellos la alienación parental también es un acto de violencia en contra de ellos entonces se les está generando violencia pero que te dice el juez no porque como esto yo ya lo resolví en medida provisional eso se resuelve esta sentencia aquí hay que espérate hasta la sentencia y mientras el niño que y mientras la persona que entonces ahora se supone que no hay formalidades en materia familiar pero a veces los jueces si todavía las aplican y bueno se necesita no voy a negarlo porque no también no podemos pasarnos por alto el procedimiento pero los jueces tienen que llegarse de todos los elementos y los medios de pruebas suficientes para que puedan resolver esta cuestión aquí en el caso que les estoy planteando si la grafología se aplicara para también en los conflictos familiares déganlos por seguro que tendríamos muy buenos resultados y también les digo una cosa abogados abogadas público que me está viendo si ustedes también aplicara la grafología en su vida diaria también se evitarían muchos problemas fíjense que la grafología no solamente se enfoca a la materia de la familia ahorita como lo estoy enfocando para acá pero como les acabo de decir materia laboral también cuántas veces no se ven ustedes obligados a firmar una renuncia a firmar un documento y que creen que con la grafología podemos llegar a determinar el estado emocional de esa persona en el acto que plasmó la firma ¿por qué? porque les digo hay ciertos rasgos hay ciertos trazos que se colocan en sus escrituras que se colocan en sus firmas donde nosotros podemos analizarlas y decir por ejemplo si va a la firma temblorosa pues ¿por qué va temblorosa? eso significa que la persona está nerviosa si la plasmó no podemos negarla porque va a decir si la plasmé licenciado pero no yo no quería hacerlo porque me viví forzada y entonces nosotros si hacemos un estudio profundo de la firma podemos encontrar que hay rasgos temblorosos y entonces podemos decir esa firma no fue realizada de un solo momento no fue tan espontánea aquí se ve que fue forzada la presión que tiene la firma no tiene una presión como la que él está acostumbrado plasmar en su escritura aquí se ve que es una presión débil la inclinación de la firma se ve claramente que es una persona que en ese momento su autoestima no está bien porque su inclinación la lleva hacia la estimación baja sus gestos gráficos no son tan claros ¿por qué? porque los trata de ocultar y así sucesivamente nosotros vamos a ir descubriendo cuando una escritura cuando una firma fue plasmada de forma de verdad real espontánea directa que se tenía las ganas de plasmar esa firma y cuando de plano no se tenían esas ganas para poderlas llevar a cabo entonces ahí está en materia laboral en materia también de trabajo para conseguir un empleo como les vuelvo a insistir si ustedes van a llenar una solicitud de empleo y quiero que quedarme con ese trabajo pero resulta que pues escribes con una letra muy pequeña tu letra está muy inclinada hacia la izquierda si yo necesito un trabajo donde te relaciones con las personas y veo que pues tu letra está muy cerrada etcétera entonces ahí por eso le decimos no, esta persona no es la indicada para este puesto y ahí es donde primero lo que hacen las empresas es ver tu firma y sobre eso te va desechando va diciendo este sí este no este sí así es la primera selección y ya después los que se quedan ahora sí a ver pues qué sabes hacer hacia dónde te enfocas cómo ves este trabajo etcétera pero los demás los que ya quedaron fuera ni siquiera los entrevista o a veces también basta con que la persona que te entreviste ya está viendo tu letra y tú ni cuenta está viendo tu letra y dicen no, esta persona no me conviene y ya nada más por cumplir pues te da la entrevista pero te dice luego te llamamos ese clásico luego te llamamos sabemos de antemano que pues que no no es la que es que no te vas a quedar con el trabajo entonces eso es a lo que me refiero se dan ustedes cuenta la grafología nos ayuda hasta para relacionarnos con las personas una vez estuve en un asunto donde un este señor me dijo oiga licenciado fíjese que pienso rentar mi casa pero la verdad no me da mucha confianza la persona que le voy a rentar usted podría analizar su firma para determinarme cómo es esa persona y ya con eso yo poder determinar si le rento o no mi vivienda porque qué tal si al rato se queda con ella qué tal si al rato se viene y ya no se quiere salir entonces le dije bueno a ver si tiene su firma tráigamela y ya me trae su firma la reviso y pues no era una mala persona pero alcancé a revisar que si era una persona que se ve que es comprometida se ve una persona que cumple se ve que es una persona no les voy a decir así de cierta qué crees te va a engañar no somos adivinos los grafólogos no somos adivinos porque piensan que a ver esta persona me está engañando esta persona me está no 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 espérate tampoco voy a decirte que te esté engañando a ti en particular que esté engañando yo voy los rasgos generales de personalidad de esa de ese sujeto y ya sobre eso tú vas a determinar si o no cumple o no cumple con algún acto jurídico que tú quieras celebrar con él si yo te estoy diciendo mira de la firma se desprende que es una persona perezosa es una persona que a veces está centrada y a veces no se ve que es una persona que quiere salir adelante pero no le echa ganas suficiente o sea te estoy dando todos sus rasgos de personalidad entonces tú ahí vas a determinar si te firmas o no un documento si alguien te pide prestado también hasta para pedir prestado pues necesitas ver su firma para saber si es una persona que mínimo cumple ah no pues que crees mira esta persona si se le ve que su firma se desprende que es una persona centrada que sabe muy bien lo que quiere que le gusta echarle ganas que trabaja que se esfuerza ah entonces esa persona si le presto ¿por qué? porque sé que dentro de eso él lo está pidiendo pues precisamente para llevar un proyecto para realizar un negocio para que de verdad va a ser fructífero pero si yo te estoy diciendo uy esta persona mira se ve que es una persona perezosa es una persona que no le gusta hacer esto es una persona que es intranquila es desordenada es una persona que tiene autoestima baja etcétera y todavía vas si le prestas dinero pues qué quiere decir que el día de mañana no te quejes que no te lo quiera pagar eso es a lo que me refiero con este tipo de estudios de la grafología donde vamos a determinar la personalidad de los sujetos y con base en ello vamos a poder determinar con claridad hacia dónde se enfoca o hacia dónde no se enfoca esta conducta que puede llevarte a resolver un problema a prevenirlo inclusive pues mujeres que se relacionan con los hombres saber si en un momento dado es la persona indicada con la que te vas a casar con la que en un momento vas a hacer tu vida con la que vas a decir bueno pues ahora sí hasta aquí quiero llegar a hacer algo una familia etcétera también por qué no con las amistades vuelvo a insistir o sea no se trata tampoco que al rato estemos ahí como desconfiados y a ver ponme tu firma ¿no? ponme tu firma a ver cómo eres etcétera no pero sí te va a ayudar para que tú en tus actividades propias que tú quieras donde tú veas que es importante saber con quién persona te estás relacionando pues sepas si eso va a ser funcional no va a ser funcional si te va a ayudar no te va a ayudar etcétera ¿por qué? porque eso es lo importante de la grafología por eso tu servidor aquí como perito grafólogo también te ofrezco mis servicios cuando tú los requieras en el sentido de que si tú en un procedimiento de alguna índole necesitas una pericia en grafoscopía porque te digo no confundamos la grafoscopía con la grafología muchos abogados hacen eso y no por favor la grafología ya lo estamos diciendo es el estudio de la personalidad de un individuo a través de su escritura y la grafoscopía es el estudio de la firma o de la escritura pero para saber si es del mismo origen de la misma persona el grafoscopo no va a analizar la 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 cuestión conductual lo que va a analizar el grafoscopo es si la persona que a quien se le atribuye esa firma de verdad la estampó y vamos a analizar los rasgos para determinar si son los mismos que él plasma en su en su escritura o que plasma en su firma el grafólogo va a estudiar la personalidad de quien pues de quien haya plasmado esa firma de quien lo haya hecho pero no lo confundan la grafología va al aspecto psicológico la grafoscopía al aspecto de el autor de la autoría de esa escritura o de la autoría de esa firma y la documentoscopía va enfocado a determinar si ese documento es auténtico o ese documento es falso cuántas veces también ofrecen pericial en documentoscopía y atacan la firma señores la documentoscopía si vas a atacar el documento si vas a atacar la tinta si vas a atacar la fecha en que se plasmó la mejora el mismo si tú vas a atacar la firma es grafoscopía si vas a atacar al documento documentoscopía si vas a atacar la cuestión conductual grafología también no la confundan con la caligrafía la caligrafía es la belleza en la escritura y muchos abogados y hasta también lo han hecho magistrados en los colegianos han dicho la caligrafía se determina no 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 señores la caligrafía es la belleza de la escritura que quieres que vaya yo a hacer un estudio caligráfico para determinar si su escritura es bella o X cosa o vas a querer que ataque entonces no lo confundamos por favor para que de esa manera cuando ustedes ofrezcan la prueba pericial a nosotros como peritos no nos complique la existencia porque luego ah caray la ofreciste en caligrafía y resulta que estás atacando los puntos medulares de los gestos gráficos quieres atacar la autenticidad de la firma y por qué me pones la caligrafía entonces eso es a lo que yo me refiero que sepamos en un momento dado ofrecer las pruebas yo les digo que cuando ustedes tengan necesidad de que si quieren que su servidor les ayude también en este tipo de dictámenes en estas pericias con gusto yo también estoy para servirles para que les ayude yo a redactar hasta los cuestionarios cuántas veces a veces los abogados se la rifan perdónenme la expresión pero se atreven a formular los cuestionarios y ya cuando nosotros como peritos los checamos dijimos híjole oye por qué me hiciste esta pregunta esta pregunta no era la adecuada o te faltó hacerme esta otra cuestión para que yo pudiera analizarlos etcétera si o sea también recuerden una cosa abogados no pueden ustedes trabajar de manera tan individualista si ustedes son los abogados y van a asesorar de verdad a las personas pues necesitan tener también conocimientos previos y asesorarse de las personas que de verdad tengan esos conocimientos porque si ustedes no se asesoran de las personas que tengan esos conocimientos pues al rato por eso tienen desventajas en sus juicios por eso a veces los impugnan por eso a veces no les salen como ustedes quieren etcétera entonces yo les recomiendo que siempre estén asesorados de alguien en materia de este tipo de periciales pues que en un momento sepan con quienes se están acercando con quien en un momento dado pueden establecer bien los cuestionamientos que se están señalando etcétera para que de esa forma ustedes puedan llegar a un buen puerto con todo esto de cualquier forma aquí su servidor yo les dejo mis números telefónicos por si quieren en un momento también recibir algún asesoramiento de esta índole porque independientemente del curso que yo ahorita les estoy dando también pues puedo ayudarles en los proyectos que ustedes tengan y que quieran que les ayude con el dictamen pericial de alguna ciencia en particular que les estoy diciendo yo soy perito en grafoscopía bueno en principio la ciencia se llama pericial o perito soy perito en documentos cuestionados y dentro de los documentos cuestionados que yo manejo está la grafoscopía la grafología la documentoscopía la grafometría la dactiloscopía y la fotografía forense entonces cualquier cosa que ustedes requieran sobre estas ciencias estoy completamente a sus órdenes les voy a dar mis números telefónicos el de mi oficina si ustedes quieren contactarme es el 8868 6470 y el de mi celular donde me pueden mandar un whatsapp es el 04455 3896 2856 también me pueden escribir al correo electrónico que tengo que es talleres.juiciosorales arroba outlook.com donde también pueden escribirme para los cursos talleres conferencias que en un momento quieren que yo les imparta y los invito para que el próximo 19 de octubre de 10 de la mañana a una y media de la tarde me acompañen al curso que voy a implementar ese sí de forma presencial donde va a ser tener un costo de 800 pesos donde vamos a hablar sobre el tema de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio en los procedimientos orales familiares este curso va a ser presencial se va a llevar a cabo en la ciudad de méxico especialmente en la dirección que se ubica en matías romero 1658 colonia vertis narvarte en la delegación bueno alcaldía benito juárez en esta ciudad de méxico donde ustedes pueden inscribirse les recomiendo que todavía hay cupo que se inscriban haciendo su depósito correspondiente vean la convocatoria en esta página o sea ustedes pueden ver en esta página todas las convocatorias sobre los cursos que tenemos pueden verla ahí está el número de cuenta ahí se encuentra la cantidad que ustedes deben depositar y pueden mandarlo al correo electrónico que también ahí se indica o al whatsapp que también ahí se señala con su voucher para que de esa manera con su nombre completo se pueda registrarse y puedan participar en este curso también se les va a entregar constancia de asistencia al curso que se está llevando a cabo ahora también si quisieran la constancia de este curso que el día de hoy está implementando de forma gratuita nada más va a tener el costo de 150 pesos para los que lo deseen y pueden marcarme a los números que les estoy indicando para poderla obtener o mandarme un mensaje para que de esa forma ustedes puedan tener este pues acceso a la a la constancia y vuelvo a insistir los invito para que no me fallen el día 19 de octubre posteriormente ya estaremos dando a conocer los cursos en línea que también los haremos de esta manera como ustedes están viéndolo donde también plasmaremos así el curso ustedes podrán plantear sus preguntas y ese ese tipo de cursos lo llevaremos a cabo no en esta página sino lo llevaremos a cabo en ciertos grupos de whatsapp que vamos a crear donde solamente las personas que hayan pagado solamente las personas interesadas que en un momento se registren ni paguen el curso que en su momento se dará a conocer el costo participen y puedan ver lo que en un momento estamos ahí planteando entonces mis estimados colegas gente público en general les agradezco mucho la atención les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo de todos modos quedo a sus completas órdenes saben que cuentan con un servidor así que yo les deseo un excelente sábado disfrútenlo con su familia y nos estaremos viendo próximamente en otra transmisión les agradezco mucho cuídense hasta luego un saludo y